Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México, en el siempre bello Acapulco del estado de Guerrero, este miércoles 8 de abril de 2015. A veces me pregunto si tumbar gobernadores es tradición en el guerrero ronco. Le voy a comentar que fue hasta el 10 de octubre de 1824, en que se constituyó formalmente la República Mexicana, siendo designado como primer presidente el general Guadalupe Victoria, don José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix era su verdadero nombre, quien dejó como segundo primer mandatario a su amigo y ex compañero combatiente en la insurgencia, Vicente Guerrero Saldaña. El caudillo de Guerrero, en homenaje a ese prócer de la insurgencia y la independencia, es que se denominó así a este bendito territorio. Comenzó la leyenda negra de gobernadores que difícilmente terminaban sus periodos por angas o por mangas, aunque varios de ellos lo fueron más de una vez. Así de difícil era ya desde entonces la política mexicana y la política guerrerense. El registro oficial apunta como gobernadores de Guerrero a los siguientes personajes. Don Juan Álvarez, dos veces de 1849 a 1850. Miguel García de 1850 a 1851. Juan Álvarez, de nuevo dos veces entre 1851 y 1853. Tomás Moreno, de 1853 a 1854. Ángel Pérez Palacios, en 1854 y 1855. Marcial López Cano, en 1855. Tomás Moreno, de nuevo, en 1855 y 1856. Miguel García, otra vez de 1856 a 1857. En la plena época de la lucha de Benito Juárez con el emperador Maximiliano de Asburgo. Después, Félix María Aburto, Manuel Parra, Onofre Arellano y José María Hernández, en 1857. Varios gobernadores en el mismo año. Los seguirían Vicente Jiménez, Mariano Nava, Anselmo Torija, Diego Álvarez, Francisco O. Arce. Diego Álvarez, de nuevo. Vicente Jiménez, otra vez, de 1876 a 1877. Rafael Cuellar, Diego Álvarez, una vez más, de 1881 a 1865. Y Francisco O. Arce, dos veces más, entre 1885 y 1893. Le siguieron Manuel Parra, Mariano Ortiz de Montellano, Antonio Mercenario, tres veces, entre 1893 y 1901. Don Agustín Mora, Carlos Guevara Larcón, Manuel Guillén, Silvano Saavedra, Damián Flores, de 1907 a 1911. Silvano Saavedra, otra vez, en 1911. Un año muy trascendente. Teófilo Escudero Sánchez y Francisco Figueroa Mata. Escuchó bien el nombre. Francisco Figueroa Mata. También fue gobernador en 1911, siendo sucedido por José Inocente Lugo, de 1911 a 1913. Manuel Sosaya estuvo de 1913 a 1914, pero igual llegaron Juana Polone, Antonio Geolea y Jesús H. Salgado en 1914. Siguieron Julián Blanco, Simón Díaz Estrada, Silvestre G. Mariscal, Julio Adams Adame y Francisco Figueroa Mata, otra vez, de 1918 a 1921. Al fundador de la dinastía Francisco Figueroa Mata le siguieron Rodolfo Nery Lacunza, Urbano Lavín, Héctor F. López Mena, Enrique Martínez, Adrián Castrejón, Gabriel R. Guevara, José Inocente Lugo, de nuevo, entre 1935 y 1937. Sucediéndolo Alberto F. Berber, Carlos F. Carranco Cardoso, Gerardo R. Catalán Calvo, Baltasar R. Leiva Mancilla, de 1945 a 1951, Alejandro Gómez Maganda, de 1951 a 1954. Y continuaron Darío L. Arrieta Mateos, Raúl Caballero Aburto, de 1957 a 1961. Arturo Martínez Adame, Raimundo Abarca Larcón, Don Caritino Maldonado Pérez, entre 1969 y 71, que falleció en un accidente aéreo de helicóptero. Roberto Rodríguez Mercado e Israel Novedo Otero, de 1971 a 1975, en que por tres meses quedó como su interino Javier Olea Muñoz. Aún secuestrado en campaña, pero llegó Rubén Figueroa Figueroa y gobernó de 1975 a 1981, en los tiempos de la llamada Guerra Sucia. Lo sucedió el pacificador amable Don Alejandro Cervantes Delgado, De 1981 a 1987, después en Los Pinos, impusieron a José Francisco Ruiz Macié. De 1987 a 1993, relevándolo Rubén Figueroa Alcocer. De 1993 a marzo de 1996, en que por el asunto de la masacre de Aguas Blancas, lo sustituyó Ángel Aguirre Rivero. Y después llegó René Juárez Cisneros, de 1999 a 2005. En que el PRI y Héctor Astudillo perdieron contra Carlos Seferino Torreblanca Galindo, como candidato externo del PRD, gobernando del 2005 al 2011. En que por elecciones regresó Ángel Aguirre Rivero, para un periodo menor que concluye hasta octubre próximo. Pero el 26 de octubre del 2014, con el ánimo de distensar los conflictos suscitados por la desaparición de normalistas vándalos de Ayotzinapa en Igualicocula, Ángel Aguirre solicitó licencia por seis meses. Y el Congreso, a propuesta de Los Pinos, designó como gobernador interino al académico secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Rogelio Salvador Ortega Martínez. En 165 años, hasta el 2014, el Estado de Guerrero cambió de gobiernos 75 veces, aunque con personajes que fueron más de una vez mandatarios, dándonos entonces un promedio aproximado de duración de dos años, dos meses en el poder. ¿Qué tanto ha influido ese fenómeno de inestabilidad de mandos en la idiosincrasia de la gente y la alta burocracia, más para mal que para bien, afectando a la continuidad y terminación honesta y cabal de grandes proyectos? Yo señalé en mi libro Guerrero en Boscado que me preocupaba en el agitado 2013 la estabilidad de la administración del economista ometepequense Ángel Eladio Aguirre Rivero, quien era por segunda ocasión gobernador del Estado de Guerrero. La primera lo fue como priista, de pura cepa, en calidad de interino para sustituir a Rubén Figueroa Alcocer, terminando el periodo en 1999. Le siguieron René Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo. Aguirre Rivero desempeñó muy bien su interinato, lo que le sirvió para que el pueblo quisiera tenerlo de nuevo al mando estatal, aunque no lo hubiera postulado el PRI. Pero eso lo mantuvo en la mira desde abril del 2011, pues quienes perdieron las elecciones no quedaron conformes y una tras otra se las ingeniaron para fabricarle problemas, aprovechándose del estilo aguerrido e indomable de algunos sectores y gremios manipulables, alucinados con guerrillas y revoluciones. Lo que era previsible sucedió. Aguirre Rivero estuvo aislado e incomunicado desde su más cercano círculo con personas de subconfianza que le jugaron las contras. Dentro de unos cuantos días se termina la licencia concedida y todos especulan sobre si decide regresar al mando estatal o no Ángel Eladio Aguirre Rivero. La decisión será suya solamente. Muchas gracias por las cosas buenas que sí logró y lástima por las que ya no le dieron tiempo. Ya será la historia quien lo juzgue fríamente. Al menos para entonces ya sabrá usted quiénes sí fueron sus amigos de veras y no a sus empleados desleales y traidores que lo emboscaron. Felipe Victoria Cepeda agradece su amable atención invitándolos a compartir este mensaje con sus contactos y a suscribirse en mi canal de YouTube. Pero ya lo saben camaradas ¡Shh! ¡No lo digan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!